Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, Carrera 30, número 2159, en Tuluá, Valle del Cauca. En el municipio de Andalucía se presentó un robo en un establecimiento comercial. Desconocidos que se movilizaban en motos ingresaron al local, intimidaron a las personas y hurtaron el dinero. El primero de agosto se presentó un robo en el municipio de Andalucía, perjudicando a un comerciante de esta localidad que tenía dentro de su local comercial un corresponsal bancario. En el sector Barrio Centro, Ferretería, Ferrevivienda. Lamentablemente, la correspondencia que tenemos es que llegaron dos motocicletas, cuatro personas, ingresaron con los cascos y ingresaron al establecimiento y hurtaron una suma de dinero. En este momento estamos en la verificación de la cantidad. Los hechos ocurrieron en la calle 11, número 441 del Barrio Centro, lugar donde algunos pensionados de Colpensiones retiraban su dinero. Pido de ahí tenemos una ayuda, una filmación de unas cámaras de las motocicletas y la información de las placas también para la verificación de los puntos. Ellos iban con unos cascos pero ya tenemos información de las motocicletas de sus propietarios. También es importante aclararle y decirle a la comunidad cuando van a tener dinero en sus ferreterías o en sus puntos o puntos de distribución, entidades bancarias, sitios donde manejen dinero, gane, todas las distribuciones, por favor, cuando tengan una suma grande comuníquense con la policía. Este caso prende las alarmas para que personas, entidades y establecimientos comerciales que retiren o manejen sumas altas de dinero pidan el apoyo a los grupos que tiene la Policía Nacional. Es el encargado de escoltar y apoyar todas estas actividades de la ciudadanía, entonces es importante contar con ese apoyo. Siempre las personas aquí en Tuluá solicitan ese apoyo, nosotros lo hemos prestado, tenemos un grupo especial que se denomina los Puma, los cuales la misión fundamental de ellos es escoltar y acompañar a las personas que tengan grandes cantidades de dinero.